Saludos mi gente, ¿cómo se encuentran? Pues yo me siento cachimbón, porque soy suchero, calicho calichón, con una historia más que les llevo a ustedes para que conozcan del proceso de el añil. ¿Cuál es el añil? Ahora mi estimado amigo, ¿cuál es su nombre amigo? Don Carlos Monroy, ¿verdad? Que no lo voy a sacar todavía en cámara, porque para que sepan cómo es el añil, ¿verdad? El añil es una planta antiquísima que hoy se ha estado rescatando, ¿verdad? Y aquí existe un taller añilero. Coméntenos cómo es el proceso, mi estimado amigo, en qué momento es que se siembra esta planta y toda la cosa. El proceso de la siembra de lo del añil es que comienza a preparar la tierra, lo que es en el mes de mayo, cuando ya comienzan las primeras lluvias. Con la diferencia es que ahorita van a haber ciertas plantas que, esto es que quedó de un cultivo anterior, ya ahorita con las lluvias que ya le cayeron, están retoñando. Ahorita están retoñando. Estos son retoños. Estos son retoños ya. Estos son retoños de la planta ya, digamos, la original de lo que ya se le, se cortó. Se cortó y ya se procesó. Ya se procesó. ¿Pudieras regalarme tiempito para que me lleve lo del proceso? Nada más a donde tienen los productos. Por favor, vaya. Amigos, por aquí están viendo, yo voy a cortar una ramita con el permiso de quecia. Miren, esta ramita, si hablara, le dijera tantas cosas. Miren, hasta la voy a poner así en el aire, miren, para que vea que esto es una bendición de Dios. Entonces, nuestro amigo nos va a llevar al sector donde hacen el proceso, ¿verdad? Así es. Vamos, por favor. Ok, vamos aquí en este sembradillo de añil. Ya lo dijo el compañero, ya le cortaron. Y ahorita, pues, está este proceso siempre. Y lo importante es que se está rescatando el patrimonio acá en Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, El Salvador. Bonita la finquita, tienen frutas, tienen el área de proceso, miren, sus manguitos que no deben de faltar. Todo esto es la finca, miren, qué interesante. Ok, y aquí don Carlos me trae para que ustedes puedan conocer. Miren, todo esto es añil, miren, todo esto son siembras de añil. Dice plantación de jiquilite. Les quería decir, en realidad, el nombre exacto. El nombre científico es jiquilite. Así se llama la planta. Donde se extrae el colorante del azul. Y de hecho, la marca de esta empresa es azul nonualco. Ok, entonces, mi amigo, nos comento un poquitito. Miren los procesos que se llevan. El primer, digamos, paso de lo del proceso, como aquí, si ustedes pueden ver, hay dos diferentes pilas. La pila esta primera es donde se procesa o se corta primero el jiquilite o añil. Pasa, digamos, 24 horas sumergido solo en agua. Wow. Solo agua. Después, digamos, de esas 24 horas, viene el proceso que solo se saca lo que es el líquido o el agua. Pasa a esta siguiente pila. Y aquí el proceso está de que... Ahí se miren los colorantes, miren a los alrededores, vean. Ajá, ok. Si se fija, en esta pila, cuando ya... Está lleno. El líquido o el agua ya se ha trasladado para esta pila, viene el proceso de oxigenación. Ok. La oxigenación se hace para desprender las partículas del agua para que salga lo que es el propiamente el tinto o ya lañil, que es lo que nosotros... Y sale de esta plantita. Y sale de esa plantita. Imagínense, miren, que increíble. Y aquí pasa, digamos, pongámosle ya tres horas, nosotros aquí como dándole, agitándola. Agitándola para que el oxígeno le ayude a desprender las partículas del añil. Y yo me fijé la otra vez que tenía diferentes cambios, llegaba a color verde. Sí, tiene diferentes... Es el proceso de oxigenación, ¿verdad? Tiene el proceso de oxigenación, pero lo que pasa de un... Verde limón, de un verde limón, la espuma más que todo, ¿verdad? Imagínense. Verde limón que llega a blanca, de allí vuelve a azul, de allí se vuelve a tornar otra vez un poco más como un verdecito, o mejor dicho, un azul como violeta, moradito. Después de eso sí ya da el proceso o ya da el punto de que es la espuma otra vez blanca y tiene nosotros... El nivel. El nivel, decimos, o cuando ya está de punto, es que la espuma la dejamos de agitar y la espuma hace como una efervescencia, tipo lo que es la gaseosa. Y ahí podemos observar las manos suyas, ¿verdad? Sí, sí. Que han estado tiñendo recientemente. Y yo quería decirles, pues, esta es la marca. Miren, Azul Nono Alco, una marca que está apoyando a muchos emprendedores. Felicitar a Kezia y a su familia, porque hoy tienen más personas a las cuales, pues, trabajan para ellos. Usted quiere tener un producto en añil, pues visite Azul Nono Alco en diferentes agencias. Y más tardecito vamos a dar la dirección en este video reportaje. Es una alegría, miren, es el teñido de añil. Vamos a ir a ver dónde están las piezas teñidas. Bueno, y aquí vamos con Don Carlos, recorriendo siempre esta finca. Miren, todo es en añil, miren. Ahí está el añil, ¿ve? Miren, todo es en añil.